En conferencia de prensa se realizó el lanzamiento del nuevo logotipo y página web de la institución, elementos que guían la labor de profesionales comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de los cienfuegueros. Ahora estamos a más de 365 días de haber funcionado de una manera diferente y estar mostrando los resultados que hoy podemos patentizar en este encuentro. Yo creo que sin duda entonces esto demuestra que es un resultado de toda una familia, que es la familia de trabajadores de nuestra institución. El colectivo del Hospital Provincial enarbola la bandera de la vida con trabajadores que vinculan experiencia y juventud para generar bienestar y satisfacción a su pueblo. Hay profesores de mucha experiencia, pero hay gente joven, tanto enfermero como médico, ya especialista, y por supuesto nuestro residente que es una fuerza muy importante, tanto docente como asistencial. y no tengan dudas que el hospital se ha preparado para enfrentar todo lo que venga hacia adelante. A un año de que la COVID-19 obligara a realizar transformaciones, la institución continúa prestando los servicios de salud fundamentales, a la vez que trabaja en la formación de su potencial académico y científico. Aliena Armas Enríquez, Notisur.